Los dirigentes de distintos puntos del país manifestaron su descontento con el alejamiento que sienten por parte de su líder desde que éste se desempeña como director paraguayo de Yacineta. Estamos prácticamente huérfanos, no sabemos cuál sería el futuro político, no sabemos si el movimiento Progresista Colorado seguirá o no seguirá, se va a funcionar o no con el NTT. Y prácticamente estamos abandonados de los líderes y lo que venimos a buscar y ver es cómo tener una respuesta sobre el futuro político de nuestro movimiento. Acá nosotros no venimos a pedir espacio en la EBI, pero sí el político necesita un espacio de poder para servir a la gente, esa es la función de la política. Consideran que merecen más espacio dentro del Ejecutivo como aliados del Partido Oficialista. Hemos luchado y también nosotros necesitamos, tenemos gentes capaces que pueden estar también enfrente de los ministerios. Si existe una intención de que el movimiento Colorado Añate, te fusione íntegramente al progresismo colorado, bueno, entonces nosotros queremos que eso se nos haga saber para que nosotros podamos saber qué rumbo tomar para el año 2020. Pero no podemos estar jugando a las adivinanzas. Esta fue una primera reunión antes de una Asamblea Nacional para determinar qué acciones tomarán en el marco de las próximas elecciones municipales. Gracias. Gracias. Gracias.